¿Les gustaría aprender cómo crear maquetas digitales? Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Gerardo Wizard y hoy vamos a ver cómo desarrollar una maqueta digital en unos sencillos pasos, así que los invito a que se queden a ver todo el video, a que lo compartan, a que se suscriban si aún no lo han hecho, ya que estamos creciendo esta nueva comunidad, así que quédense a verlo. Vamos a comenzar generando nuestro modelo en 3D en el programa que nosotros usemos. En este caso, apliqué tres tipos de materiales a lo que es la cubierta, la losa y también agregué una base que me va a servir como si fuera mi maqueta. Apliqué distintos materiales y además también generé un volumen en la parte de atrás de mi maqueta para poder recortar de mejor manera cuando mandemos nuestro render a Photoshop. Cuando tengamos listo nuestro modelo, vamos a conectarlo con Direct Link para Twinmotion. Teniéndolo en Twinmotion, vamos a sustituir los materiales. En este caso, yo voy a aplicar una textura de madera como si fuera una maqueta con algún tipo de madera. Ustedes pueden aplicar el material de acuerdo a si quieren que se haga más cartón o algún material más brilloso como acrílico, pueden conseguirlo con distintos materiales y texturas que podemos aplicar en Twinmotion. Vamos a hacer los ajustes necesarios y también es muy importante tomar en cuenta el material de la base. Vamos a aprovechar la orientación del sol y la hora del día para agregar mayor iluminación o menor, dependiendo de cómo queramos que se vea. Vamos a posicionar nuestra visualización de nuestro proyecto. En este caso va a ser una toma horizontal. Voy a acomodar mi vista para poder sacar mi render. Ya que tengamos lista nuestra vista, vamos a pasar a exportar nuestra imagen. Teniendo nuestra imagen, vamos a abrirla con Photoshop. Cuando tengamos nuestra imagen lista, vamos a dar clic derecho en la imagen y vamos a duplicarla. Vamos a apagar la capa de abajo y con la herramienta lazo poligonal vamos a seleccionar todo el polígono de nuestro render o nuestra maqueta en este caso. Cuando tengamos la selección hecha, vamos a dar en selección, invertir y vamos a eliminar. Vamos a ver que se elimina el fondo y ya tenemos lista nuestra maqueta para agregar más detalles. También vamos a eliminar todos aquellos detalles que queden de fondo. Vamos a visitar la página de SkalGuar y vamos a descargar algunas imágenes para agregar escala humana a nuestra maqueta. De la misma manera vamos a descargar vegetación de Freepik o de la página que queramos. Vamos a descargarla. Cuando tengamos listos nuestros elementos, vamos a abrir con Photoshop. Vamos a dar clic en la imagen, vamos a dar Control-C, vamos a ir a nuestra composición y vamos a dar Control-V. Vamos a escalar con Control-T y Shift-Sostenido para conservar la escala de la imagen y vamos a acomodarla en la posición que nosotros queramos. Para dar el color a nuestra escala humana, vamos a seleccionar la herramienta Cuentagotas y vamos a agarrar el color que tenemos de base en nuestra maqueta. Vamos a seleccionar todo, siempre seleccionando nuestra imagen y con la herramienta Pincel vamos a pintar nuestra escala humana. Y aquí tenemos ya nuestra escala humana lista para ajustarla a nuestro proyecto. Así vamos a generar las demás escalas humanas que consideremos necesarias. Para agregar sombra a nuestra composición, vamos a ir a Ajustes, Tono, Saturación, vamos a bajar toda la saturación y vamos a colocar esta capa por debajo para que sea nuestra sombra. Vamos a dar Control-T y clic derecho y vamos a poner en Distorsionar. Y vamos a distorsionar nuestra imagen de acuerdo a la proyección de las sombras. Ya que tengamos en la posición correcta nuestra sombra, vamos a dar Enter, vamos a seleccionar la capa y vamos a bajar la opacidad tanto como queramos. Aquí tenemos nuestra sombra y lo mismo podemos aplicarlo con las demás escalas humanas. Cuando tengamos lista nuestras escalas humanas, vamos a ir a Ilustrador y vamos a desagrupar los árboles que descargamos. Vamos a seleccionar el que más nos guste, vamos a aplicar el color que tengamos en nuestra maqueta seleccionando el RGB, copiándolo con Control-C y se lo aplicamos nuevamente a nuestro árbol en Ilustrador. Vamos a dar Control-C al árbol, vamos a dar Control-V y ponemos OK. Se genera nuestro árbol y vamos a posicionarlo. Así podemos generar distintos tipos de árboles con diferentes medidas. También podemos jugar con la posición de las capas poniendo detrás o delante de nuestra maqueta. Cuando tengamos listos nuestros árboles, podemos saturar un poco cada uno de estos árboles para darles distintos tonos. Ya que el árbol no es completamente sólido, vamos a usar la herramienta borrador para borrar algunas partes y sea más interesante nuestra composición al momento de agregar algún fondo de algún color. Cuando tengamos lista nuestra imagen para agregar mayor realismo, voy a tomar unas fotografías a mi mano para colocarla debajo de nuestra maqueta. Voy a abrir la imagen con Photoshop, voy a dar OK y voy a generar un duplicado de esta capa para conservarla. Voy a apagar la capa de abajo y voy a eliminar el fondo con la herramienta de lazo. Cuando esté lista nuestra mano, vamos a dar Control-C y voy a dar Control-V en la composición. Voy a escalarla con Control-T y Shift-Sostenido y voy a posicionarla. Así vemos cómo la mano le da mayor realismo y le otorga otra perspectiva a nuestra maqueta. Voy a generar un duplicado de la maqueta y voy a ir a Ajustes, Tono, Saturación y voy a hacer negra mi imagen para generar una sombra. Voy a bajar la opacidad, voy a colocarla por debajo de la maqueta para que funcione como una sombra y voy a aplicar un filtro. Voy a ir a Desenfoque, Desenfoque Gaussiano y aquí voy a modificar el valor tanto como yo quiera. Así tenemos lista nuestra composición. También podemos aplicar un filtro de cámara RAW a los elementos para ajustar los valores de luz, saturación y otros elementos a considerar. ¿Qué les pareció el desarrollo de esta maqueta digital? ¿Qué herramientas les fueron más útiles y cuáles no conocían? Coméntenlo acá abajo. También mándenme sus trabajos a mi Instagram y yo con mucho gusto los posteo en mi cuenta. Así que los invito a que le den un buen like, a que compartan para seguir creciendo esta nueva comunidad, a que se suscriban si aún no lo han hecho. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!